SER Podcast En la cadena SER Las noches de Ortega Buenas noches queridos oyentes Ahora mismo en la cadena SER empieza la radio Empieza la comunicación Empieza la verdad Empieza la vida Bienvenidos a este programa de radio sin pretensiones Mi unicornio azul ayer se me perdió Bastándolo dejé y desapareció Consuelo García, buenas noches Buenas noches ¿Cuándo dejó de trabajar usted en Google? En mayo del año pasado ¿Por qué lo dejó? Cansancio Fatiga No podía más Era demasiado trabajo y eso era una cosa que yo no... También me he hecho mayor y hay cosas que una ya no... Que le costaba Que una ya no puede ¿Cuándo empezó a trabajar en Google? Pues en el 98 A la carraco ya el motor de búsqueda Cuando empezó Yo fui una de las primeras personas en estar allí Trabajando Al principio Hincando el codo Bien Bien ¿Cómo eran aquellos primeros años de Google? Pues ahí se respiraba ilusión Había ilusión Sabíamos que estábamos haciendo algo que no se había hecho antes Claro Algo que era útil Y había un... En el ambiente había, ya digo, había ilusión Y ganas, muchas ganas ¿Y qué le llevó a usted a decidir un buen día ir a trabajar a Google? Muchas cosas, muchas cosas Las ganas de salir de Getafe Las ganas de conocer el mundo Las ganas de vivir experiencias nuevas Salir de Getafe fue un detonante muy importante ¿Influyó? A mí Getafe me se hizo pequeño ya Y yo quería ver el mundo Y en aquel momento Google Se empezaba a hablar de Google Y dije, bueno Vamos a probar suerte ¿Se fue a Estados Unidos? Se fue a Estados Unidos Y yo, sí Sin problema, pues Empecé a trabajar ahí Y bien Al principio bien Luego vino ya El oro Ya vino luego ya Lo duro ¿Cuántas personas eran al principio Trabajando en Google? 27 27 Al principio éramos 27 Que nos llevamos bien Pero claro, luego ya empezó La plantilla empezó a ampliarse Ya no nos conocíamos tanto Y la cosa esa del principio El principio de solidaridad De hermandad De conocernos todos Se perdió Eso se fue perdiendo Pero al principio los 27 éramos Éramos una piña ¿Qué puesto tenía usted en Google? Yo en aquella época al principio Yo era jefa de buscadores Jefa de buscadores Jefa de buscadores Yo me encargaba de dirigir A los 26 Que estaban a mi servicio Y Para que se pusieran las pilas Para ofrecer un servicio Bueno Usted Consuelo Ha venido hoy aquí A la radio A la cadena SER Para desvelar Una gran mentira Lo que usted considera Una gran mentira La gran mentira de Google ¿En qué consiste esa mentira? Consuelo Pues que no hay tecnología No hay Que no hay Tecnología Que no hay tecnología Vale, pero Hay una poquita Pero que los motores de búsqueda Somos nosotros Los trabajadores ¿En qué sentido? En el sentido de que si Por ejemplo Una persona En Google Pone Hoteles En Gijón ¿No? Sí Pues ya hay unas personas En Google Buscando en las páginas amarillas Pero cómo es Y poniéndolo allí Ellos Pero las páginas amarillas A ver Hay muchos oyentes jóvenes Que no saben Sí Lo que son Las páginas amarillas Eran Un listín Inmenso Libro gordo Donde figuraban los nombres De los comercios De los Exacto De todo Exacto Pero eso ya no se utiliza No lo utiliza la gente Pero en Google Es nuestra Herramienta De trabajo Es nuestra Base de datos Vale El primer día El primer día Que yo llegué a Google Me dijeron Esta es tu mesa Dolores Este es tu ordenador Y estas son tus páginas amarillas Tus diccionarios Tu enciclopedia Tus libros Para buscar Y no te se ocurra Me dijeron No te se ocurra decir Que lo hacemos así Esto tiene que parecer Una empresa De tecnología punta Me dijeron Y si te vas de la lengua Te vas fuera Joder Y claro Por el miedo A quedarte sin trabajo Tú achantas Y callas Achantas Y callas Con toda la presión Que eso conlleva Que allí en California Lo pasemos muy mal Lo pasemos muy mal Los 27 al principio Sufrieron Salíamos de Google Y nos metíamos en un bar A beber Joder Que no estoy orgullosa De haberlo hecho Sé que no es la solución Lo sabíamos Pero coño Necesitábamos Los bares Los necesitábamos Para soportar Todo aquello Madre mía Consuelo Mucha gente De aquellos 27 Del principio Mucha gente Se quedaron por el camino Se quedaron por el camino Madre mía Cuando usted empezó Eran 27 personas 27 Ahora según los datos Hay 60.000 personas Trabajando en Google 60.000 Y todas esas personas Esas 60.000 personas Hacen eso Mirar Páginas amarillas Listines de teléfono Listines Sí Polletos Cosas Cosas físicas Y ellos Lo teclean Y lo ponen O sea que no hay Ninguna inteligencia artificial Detrás No, no No, no Qué coño No hay inteligencia artificial Hay lo que hay Son tres cosas Trabajo Trabajo Y trabajo Madre mía Picar piedra Trabajo duro Madre mía Estar ahí Es que Yo por eso lo dejé En mayo Yo no pude más Usted seguía siendo jefa de buscadores Yo seguía siendo la jefa de buscadores Y estaba que no podía Pero es que yo llegaba a la casa Y yo se lo decía a Francisco A mi marido le decía a Francisco No puedo más No puedo más Y lo duro Que era que Que nadie te reconocía el mérito Hombre, claro Claro Cada A los ojos del mundo Eso lo hace Una Una inteligencia artificial Eso lo hace La tecnología Claro, claro El mérito El mérito nuestro Las horas nuestras Nadie las sabe Horas y horas Yo las trabajo Eso Nadie lo reconocía Y nadie lo reconoce Uff Y es muy duro Estar prestando un servicio Tan grande Al mundo Y que ese esfuerzo nuestro No se vea Claro Se oculte Yo me he dejado la vida En Google Yo me he dejado La vida En Google Motores de búsqueda Tecnología de última generación Inteligencia artificial Descubrimos esta noche Que todo eso no es más Que una gran mentira Que detrás de Google Está el trabajo Silencioso De miles de personas Que consultan Folletos a toda velocidad Páginas amarillas Libros Bibliotecas enteras Y teclean con sus manos Un resultado Para que nosotros Podamos consultarlo Nos imaginábamos Todos esa empresa Situada en California Como la cima De la tecnología Y tal vez solo sea La cima del esfuerzo humano Consuelo ¿Tienes miedo De haber hablado Esta noche? Claro que tengo miedo Claro que tengo miedo Y mucho Pero pesa más La sensación De que estoy haciendo algo De justicia Por mis compañeros Claro En una balanza Tengo En un lado de la balanza Tengo el miedo Un miedo Que no lo puedo evitar Existen Por las represalias Por todo Pero Pesa más Ya digo El saber Que estoy Ayudando A que Miles de personas De todo el mundo Se sientan valoradas Claro Que sientan Que su trabajo Coño Sirve de algo Que es muy duro La gente Está en Google Que van corriendo A una biblioteca Si no lo encuentran Van a otra Corriendo Coño Eso ¿Quién lo valora? ¿Quién? Pero también hay una cosa Que es como complicado Difícil de entender ¿No? Porque la velocidad Con la que Google Ofrece los resultados Es impresionante Claro ¿Cómo es posible Que si son personas Que van a una biblioteca A otra ¿Cómo es posible Que tecleando algo Salga tan rápido? Si es gente Que va de un lado a otro O sea Claro ¿Me entiendes Lo que quiero decirle? ¿Cómo es posible Tanta velocidad? Coño Porque son muchas personas Que están ahí No es una persona La que está en la biblioteca Son muchas Las que van a un sitio Van a otro Y entre todos Ante no llega a uno Llega al otro O sea El lema de Google Entre nosotros Los empleados Es Ante no llega a uno Llega al otro Si tú vas a una biblioteca Que te piden información Sobre Madame Curie Y no la encuentras Al mismo tiempo Hay otros empleados De Google En otras bibliotecas Buscando Y ande no llega a uno Llega a otro Y el primero Que lo encuentra Lo pone Entonces es normal Claro Que lo hagamos rápido Vale Porque son muchos A la vez buscando Somos muchos Trabajando además En unas condiciones Infrahumanas Infrahumanas Si no creyera En la locura De la garganta Del sinsonte Si no creyera Que en el monte Se esconde el trino Y la pavora Google Consuelo Ha evolucionado Muchísimo Desde que en el 98 U7 empezó A trabajar allí Ahora hay otros servicios Google Maps Exactamente ¿Cómo vivió Ese cambio Esa ampliación? Por ejemplo En cuanto salió Google Maps Estuvimos a punto Los empleados De irnos Porque aquellos Ya que no podían Bastante Teníamos Con las búsquedas De datos De información Como Que pusieran Las callecicas Las putas callecicas ¿Les afectó eso Al día a día? Al trabajo? Mucho nos afectó Al trabajo Mucho Teníamos que ir Todos los empleados Ande Calle General Molina 54 Pues tenías que ir A la calle General Molina Hacer foticos Ponerlas Iban calle a calle Conforme les preguntaban Ahora están todas hechas ya Pero había que hacerlas Había que hacer Todas las fotos De todas las calles Desde todos los ángulos Que allí en gobierno No se conformaban Con una Una foticos De un lado No Del otro lado Del otro lado Del otro lado Del otro Desde arriba Hombre Madre mía Y todo eso Mientras estábamos En bibliotecas Consultando Enciclopedia Folletos Ya, ya Esa época fue Ahí es cuando Perdimos a muchos empleados Ahí es cuando Se fueron muchos Por el camino Se derrumbaron Muchos compañeros Se vinieron abajo Se vinieron abajo Literalmente Crises nerviosas Madre mía Alcoolismo Divorcios Madre mía Porque un día Se crea Google Maps Al otro día Picasso Al otro día Google Drive Al otro Google Chrome Y yo claro Como jefa De buscadores Yo tenía Sentía yo Que tenía Una responsabilidad Con mis compañeros Yo tenía que hablar En nombre De mis compañeros Entonces yo iba A la planta de arriba A donde estaban Los jefes Y les decía Parad ya Por Dios Parad ya Que no podemos Más Conformémonos Con dar información De los folletos De los libros No ampliemos No ampliemos Porque Es que estás Acabando Con la salud De la plantilla Coño Fue muy duro Aquello Joder duro Muy duro Y durante mucho tiempo Fue duro Que yo no me he recuperado Ni posiblemente Me recupere nunca Para decidir Si sigo poniendo Esta sangre En tierra Este corazón Que bate su parche Sol y tiniebla Cuantas mentiras Para continuar Caminando al sol Por estos desiertos Cuantos secretos Que no conocíamos Cuanta información Que ignorábamos Para decidir Y para continuar Para recalcar Y considerar Consuelo Decía usted Que uno de los Motivos Para irse a trabajar A Google En el 98 Fue Su deseo De abandonar Getafe Si Y no sabe usted Cuanto me duele A ver si yo así Se arrepiente No sabe usted Como me duele No haber valorado Getafe En aquel momento Como debería Haberlo valorado Yo en aquella época Yo me dejé Eclisar Por Google No me avergüenza Decirlo Tampoco estoy orgullosa Pero pues sí Yo me dejé Eclisar Por la novedad De Google Google tenía Para mí pues Una luz Que Getafe No tenía Que Getafe Había perdido Para mí Claro California Me ofreció Una oportunidad De dejar Getafe Y no me lo pensé Los coloricos Las luces De la tecnología Me cegaron Y mi Getafe Que era atrás Mi Getafe Se evaporó Se evaporó Para mí Y eso Se supo Eso en Getafe Lo supieron Lo supieron Y ahora Cuando camino Por la calle En Getafe Me lo recriminan ¿Ah sí? Sí, sí Me lo recuerdan Me dicen Que éramos Poca cosa Para ti Y ahora Has vuelto Con el rabo Entre las piernas Me dicen Y a mí Me se rompe el corazón Porque Getafe Yo no he tratado Bien a Getafe Y me duele Me duele mucho ¿Sigue teniendo contacto Con los compañeros De Google? Nos telefonemos A veces Nos telefonemos Yo no quiero Molestarles Porque el trabajo Que tienen Yo sé el que es Claro Entonces yo les digo Llamadme vosotros Porque yo no quiero Molestar Yo sé Lo que es Estar en Google Trabajando Buscando información De las páginas amarillas De la enciclopedia De lo que sea Estar hasta arriba De trabajo Y que te llamen Por teléfono Yo sé Lo que es Que te llamen Por teléfono En plena jornada No puedes No puedes Atender las llamadas No puedes atender No puedes Y por eso Yo les digo a ellos Cuando queráis Y podáis Me llamáis vosotros Y le llaman Me llaman Pero siempre Me llaman Al terminar Su jornada laboral Me llaman Desde el bar De abajo De Google Me llaman Borrachos Joder Y cuando yo les oigo Pienso Menos mal Consuelo Que te fuiste Menos mal Porque Si yo me fuera Había quedado Aunque fuera Un mes más Yo fuera acabado Igual que ellos Como un despojo humano Que es lo que son Un despojo humano Son máquinas De buscar información Pero están Agotados Por dentro Están muertos Por dentro De tanto trabajo Tanto Tanto trabajo Pienso en ellos Y me se rompe el corazón Nosotros somos Quien somos Basta de historia Y de cuentos Hay a los muertos Que entierren Como Dios Manda a sus muertos Ni vivimos Del pasado Ni damos cuerda Al recuerdo Somos turbia Y fresca Un agua Que atropella Sus comienzos Llevamos 20 minutos De programa Y ya en nuestra mente Ha cambiado la imagen Que teníamos de Google Ahora cuando tecleemos algo Cuando queramos saber Alguna información Pensemos en esas personas Que están allí Personas como tú Y como yo Gente agotada Exhausta Exacto Consuelo antes Nos hablaba De su esposo Francisco Creo que ha dicho Francisco ¿Cómo lleva él Todo esto? Bueno Él murió Ah Él murió Vale Perdón Mi Francisco murió Y Y murió por mi culpa ¿Qué dice? Murió por mi culpa Porque Dejé de hacerle caso Y Y él no pudo con eso Él no pudo Soportarlo Él Él me llamaba Cuando yo estaba en California Y yo descolgaba el teléfono Sin ni siquiera Ponérmelo en la oreja O sea Dejaba el teléfono en la mesa Pulsaba a descolgar Y gritando Decía Ahora no puedo Ahora no puedo Volvía a llamar Y yo Ahora no puedo Y Siempre era un No puedo Siempre por mi parte Era un No puedo No puedo No puedo Hasta que al final Fue él El que no pudo Y se murió de pena Se murió de pena Y ahora que he vuelto A Getafe Todo lo que veo Me recuerda a él Me cago en la puta De verdad ¿Ha rehecho su vida? En lo sentimental He rehecho mi vida En lo sentimental Con un señor Muy feo Muy antipático Un hombre muy desagradable Físicamente muy desagradable El Raúl Con muy poco interés Como persona Estoy con el Raúl Me da un poco de asco Y todo O sea el Raúl Es una persona Asquerosa De verlo Ya es asquerosa Pero porque está con él Pues para castigarme A mí misma Para castigarme A mí misma Por eso lo he hecho Por haber dejado yo Getafe Por haber provocado Que mi Francisco muriera Tengo tanto sentimiento De culpa Que quiero sufrir Merezco sufrir Y por eso estoy con el Raúl Que ya te digo Como hombre es una mierda Es lo peor que encontré Es lo peor que encontré Pero hombre Si imagina que lo está escuchando Él ahora en la radio Bueno si él lo sabe Lo sabe Lo tenemos hablado Lo sabe Lo tenemos hablado Yo digo mira Raúl Pero hombre Yo estoy contigo Porque tú eres mi castigo Joder Tú eres lo peor Que yo he encontrado En mi vida Físicamente me desagradas No despa a mí Ningún interés Como persona Eres lo más alejado A lo que a mí me gusta Pero Eres mi castigo Eres mi castigo Y él como se lo toma Sufre Imagino ¿No? Sufre Claro Normal Porque él está Está enamorado No Más que enamorado Él está encoñado Está encoñado Yo trabaja en Google Para él Estar con una persona Que trabaja en Google Para él es como una cosa Importante Y el hombre Claro que lo pasa mal A mí eso me da igual Que lo pase mal Yo lo que quiero es Pasarlo mal Yo Y purgar esta culpa Que tengo Purgar esta culpa Google como ve Me ha destrozado la vida Se me rompe el corazón Al ver a esta mujer Destrozada Queriendo castigarse Pero me gusta Que haya podido salir de allí Antes de que las cosas Se pusieran peor Y cuéntame si tú Has podido ver Al silencio Llorando Cada atardecer ¿Qué otras cosas Consuelo hace Para castigarse? Pues le puede parecer Una tontería Pero Me aguanto Las ganas De orinar Para sufrir También Y castigarme Que es una cosa Que La podemos hacer todos Ya Consuelo Y va bien Porque te duele Aguantártelo Pero Porque Está al alcance De cualquiera Lo puedes hacer En cualquier lugar Sin que los demás Sepan que lo estás haciendo Es una forma De automartirizarse Fácil Elegante Porque no te se ve Que lo estás haciendo Pero Consuelo ¿Por qué no Deja de martirizarse Entre lo del Raúl este Entre ahora eso De aguantarse Las ganas de orinar Sí De verdad Usted tuvo una mala Experiencia En Google No es culpa suya Es culpa De cómo se trabaja Valle O cómo se trabaja Pero no es culpa De usted Sí No hay que aceptar Las cosas Yo a A mi Francisco Lo maté De la pena Eso es una cosa Que no tengo yo Que derivar Las culpas Al Google Eso no Y fui yo Y fui yo La que decidió Dejar Getafe Fui yo La que Con la soberbia Del brillo De la tecnología Dije Adiós Getafe No me interesa Getafe No, no Fui yo Y he de purgar Las culpas yo Bueno No sé qué Yo Hemos de ser adultos Y saber reconocer Las culpas Consuelo Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En la radio Por haber Compartido su experiencia Con todos nosotros Por habernos revelado Secretos importantísimos Esperemos Que esto no le acarree Ningún problema Dios quiera Imagino que no Porque ya no está En la empresa Dios quiera que no Y si hay más Trabajadores de Google Que quieren venir a la radio Y contarnos Cómo es esa experiencia Cómo es trabajar allí Cómo son las condiciones De trabajo Que sepan que los micrófonos De la cadena SER Están por supuesto Abiertos Para todos ellos Muy bien Espero que su relación Con Raúl Termine prontito Porque yo creo que No se merece usted De verdad Sufrir como está sufriendo Pero bueno Es su Es mis decisiones Su criterio Y la respetamos totalmente Muy bien Consuelo Muchas gracias Gracias a ustedes Un fuerte abrazo Y vuelva aquí Cuando usted quiera Muchas gracias Y ahora Iba a orinar Pero me voy a aguantar Un poquito más Yo me enseño Aguántese un poquito Venga Buenas noches Buenas noches Y a vosotros Seguentes Deciros que volveré El viernes que viene aquí A la sintonía De la gran Cadena SER Háblame de ti De la libertad Esta canción Que no tiene nada que ver Con el programa de hoy Me ha hecho mucha gracia Ponerla en el momento En el que la puse Por primera vez Me parece muy Muy cómico Perdón que haya salido Del programa Y haya hecho esta cosa Meta Pero me hace mucha gracia Esta canción De repente En ese tema Lo siento Hasta el viernes que viene Las noches de Ortega Cadena SER Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad No puedo dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser Parte de tu piel Y tono de tu voz Agua de tu sed Y dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Para hacerme tuyo Háblame de ti Te hablaré de mí Romperemos el miedo Que nos da el amor Háblame de ti Quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad No puedo dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser Parte de tu piel Y tono de tu voz Agua de tu sed Agua de tu sed Y déjame sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti 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 Cadena SER La radio